al sur de la capital del estado se encuentra un lugar muy peculiar desde el año 2009 existe para el deleite de los hidalguenses hablamos del dinoparque este espacio temático cuenta con más de 50 dinosaurios que existieron hace muchos millones de años el recorrido por el dinoparque te hará vivir y sentir cómo era la vida de los dinosaurios además tendrás la oportunidad de conocer las características de cada uno de estos animales extintos como su altura peso y hasta lo que comían y en el dinoparque no podía faltar el famoso velociraptor uno de los favoritos e ícono de las películas y también el preferido de chicos y de grandes también puedes viajar a cada uno de los periodos geológicos en los que los dinosaurios habitaron la tierra como el precámbrico el paleozoico el mesozoico y el cenozoico durante la travesía puedes ver dinosaurios voladores como el pterodáctilo y el quetzalcoatlus marinos como el mosasaurio y el plesiosaurio o herbívoros como el triceratops y el parasaurolopus y también los temibles y feroces carnívoros como el tiranosaurio rex llamado también el rey de los dinosaurios por ser único en hidalgo y guardar millones y millones de años de historia este lugar es parte de nuestro méxico es mágico para quien corresponda emmanuel castañeda y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina